Empezamos con el anuncio de la guerrilla del ELN de liberar de forma unilateral a siete uniformados y dos contratistas que fueron secuestrados hace casi un mes en Arauca y Chocó. El grupo armado ilegal asegura que no se lograron protocolos para adelantar las operaciones humanitarias. El anuncio de liberaciones se conoce a cuatro días de que termine el plazo que dio el presidente Iván Duque para evaluar el futuro de la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN en La Habana, Cuba. Desde La Habana, Cuba, el ELN cuestionó la actitud del gobierno frente a la situación de los siete uniformados y dos civiles secuestrados, seis de ellos desde el pasado 3 de agosto en Chocó y otros tres desde el 8 del mismo mes en Arauca. El gobierno se ha opuesto a la presencia de terceros internacionales de los países garantes que siempre han acompañado estas operaciones. Por esto, las liberaciones que se habrían podido realizar hace no menos de tres semanas aún no se han hecho. Acto seguido, se anunció la decisión. Hemos decidido realizar las liberaciones por nuestra propia cuenta, a riesgo de no contar con las condiciones mínimas para que estas operaciones puedan tener el mejor desenlace. Desde Chocó, alias Uriel, comandante del Frente Occidental, hizo una advertencia. Nosotros nos mantenemos en que no vamos a permitir un rescate por la vía militar y responsabilizamos al gobierno nacional, a todo el Estado, colombianos, sus fuerzas armadas, militares y paramilitares por cualquier posible trágico desenlace que se presenta. Horas antes, alias Jonathan, había manifestado desde Arauca que el Frente Oriental acataría cualquier decisión de sus superiores. Según el GAULA de la Policía, 21 personas están privadas de la libertad a manos del ELN. La guerrilla no se ha pronunciado sobre esos 12 secuestrados de los que se desconoce su suerte. El GAULA de la Policía, 21 personas,